Así me despiden por su culpa y le arruinó su cumpleaños. Historia. En 2017 trabajé en esta tienda de mercancías. Me llevaba bien con la mayoría de mis compañeros de trabajo, pero en general paraba solo. Estaba ahorrando para ir a la escuela de posgrado y me acababa de casar. Este lugar tenía las reglas de tiendas comerciales más locas. Teníamos que firmar el libro comercial en persona. Servía para saber que los trabajadores habían ido a trabajar. Nunca hice una llamada para que lo firmaran por mí y tampoco firmé para otras personas. Además era un delito. Después de unos seis meses trabajando allí tuve una emergencia médica importante. Encontré a alguien para intercambiar mis turnos. No nos daban licencia por enfermedad. Fui al trabajo. Trabajé en el turno de mi compañero y firmé. Parecía que mi compañero había ido al trabajo. Luego fui al hospital a realizarme la operación y era turno de mi compañero, llamémoslo Adam, de hacer lo mismo. Regresé después de cuatro días y el gerente, un tipo bastante grande y aterrador, vino a buscarme poco después de que entrara a mi turno. Estaba pensando que seguramente se había enterado de mi operación y me quería preguntar cómo estaba, pero no. Me llevó a la oficina para tener una reunión. Me preguntó por qué me presenté después de no haber asistido los últimos tres días. Le expliqué que había cambiado mis turnos con Adam y que yo había firmado por Adam y él por mí. Buscaron el libro y vieron dónde habíamos firmado y fechado, pero sólo encontraron las firmas de Adam, yo era el que había firmado. Descubrí que Adam no había asistido en mis turnos y le había dicho a mi gerente que me había ido de vacaciones. Adam nunca se me acercó para decirme que no había podido cubrir los turnos. Obviamente sólo quería perjudicarme. Hube que rogarle a mi gerente que no me despidiera, incluso presente las pruebas de que estuve en el hospital. Al final le creía a Adam, pero me dejó conservar el trabajo porque era buen empleado y me amenazó que si volvía a ocurrir me despediría. Adam salió impune después de hacerme eso, me hizo enojar tanto. Nunca más volvía a hablar con él, creía que un miserable como él no merecía ni siquiera mis palabras. Avance rápido hasta 2019. Casi había terminado la escuela de posgrado, ya no trabajaba en esa tienda hace ya un buen tiempo, y todos los jueves iba con mis amigos a un bar local para tomar algunas copas. Ahora, en ocasiones, había visto a Adam venir a este bar, pero siempre nos ignorábamos. En el bar había un anfitrión que siempre preguntaba si había algún cumpleañero, iba donde él, le festejaban y le daban todas las bebidas completamente gratis, incluido a sus invitados. Así que era realmente agradable cuando era tu cumpleaños. Todas las bebidas gratis. Aquí es donde todo se pone bueno. Un jueves voy como de costumbre al bar con algunos amigos y veo a Adam, llevaba esa estúpida faja de cumpleaños y toda su mesa estaba llena de esos molestos sopladores. Bueno, el anfitrión normal del bar se enfermó y envió un reemplazo. Como referencia, estaba sentado en la mesa más cercana hacia donde estaba el nuevo anfitrión y Adam estaba a unas tres o cuatro mesas más de distancia. Ella comenzó a hacer su presentación. Y no preguntó sobre los cumpleaños después del primer show. La amiga de Adam, probablemente su novia, se acercó y le dijo que Adam estaba de cumpleaños y siempre les daban bebidas gratis a los cumpleañeros. Creo que olvidé comentarles que yo era el dueño del bar, solo que asistía al lugar como un cliente normal y solo los trabajadores sabían que yo era el dueño. Así que uno de mis trabajadores le dijo al nuevo anfitrión que yo estaba ahí, esto es importante para la historia. La anfitrión le dijo que no sabía eso y que nunca había hecho eso antes en otros lugares. El anfitrión luego se volvió hacia mí, sabía que era el dueño del bar y me preguntó si era verdad que le dábamos la bebida gratis a los cumpleaños. Primero, vi mi oportunidad de vengarme así que la miré, me encogí de hombros y dije no, nunca habíamos hecho algo así antes. Antes de continuar con las historias recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita. Mantuve una cara seria el tiempo suficiente para que el anfitrión del bar le dijera a la amiga de Adam que no se sentía cómoda cuando había gente que se trataba de aprovechar y que volviera a su lugar pues no había ninguna promoción. La amiga de Adam volvió a la mesa y les dijo a él y a todos sus invitados lo que le dijo el anfitrión. Sus invitados tomaron sus cosas y se fueron del bar, al parecer Adam les había dicho que todo iba a ser gratis. Adam se puso muy enojado y parecía como si estuviera a punto de llorar, eso le pasa por ser una sucia rata traidora. Venganza mi arrendador malvado. Cuando estaba en la universidad había escuchado historias sobre horribles caseros de viviendas para estudiantes, pero no lo había experimentado yo mismo hasta el tercer año. Comenzó cuando escuché ruidos en la pared detrás de mi cama por la noche, me di cuenta de que era un animal en la pared. Le dije a los propietarios al día siguiente e inmediatamente se hicieron los tontos, actuando como si fuera estúpido que haya algo dentro de la pared. A partir de ese momento, me di cuenta que mis arrendadores no me iban a ayudar para nada, así que volví a mi habitación. Peducí que probablemente era un ratón y que podría atravesar la terraza de las casas, decidí dejar todo ahí siempre y cuando no masticara mi pared o muriera allí. Pero encontré una rata gigante en mi cocina. La rata desapareció en un agujero en la pared de la cocina, completamente desmoronada. Cuando se lo dijimos al propietario, él afirmó que lo inventamos y que nunca habían tenido un problema con los roedores. Contacté a los inquilinos anteriores en Facebook a través de sus nombres que encontré en las cartas que nos habían enviado por error. Por favor, descubrí que la propiedad había tenido un problema de ratas durante los últimos tres años antes de que nos mudáramos. Al parecer los arrendadores nos estaban mintiendo con lo de que nunca habían tenido un problema con roedores. Así que decidí probarles que había ratas y así acorralarlos para que solucionen el problema de una vez. Puse una trampa para ratas y atrapé una, tomé fotos y las envié al arrendador para decirle que solucionara el problema. Nos dijo que debido a que había una línea en nuestro contrato sobre el propietario que no pagaba el control de plagas, el contrato especificaba nidos de avispas, etc. Ni siquiera pensamos en las ratas cuando lo firmamos. También pasaron otras cosas con el arrendador, como había veces que no me había permitido llevar invitados a mi habitación. Estaba cansada de esto así que decidí vengarme y que nadie más pase por lo que estaba pasando. Como el arrendador no parecía preocuparle las plagas, decidí comprar termitas de las que comen madera. Sí, la casa de mi casero era toda de madera. Las liberé y esperé un mes aproximadamente. En ese punto la casa estaba inhabitable. Decidí mudarme a otro apartamento. Tiempo después me enteré que el arrendador tuvo que demoler su casa y construir otra. Yui Friki, ¿Quién no ha tenido experiencias malas con algunos arrendadores? Coméntanoslo en la caja de comentarios.